Vamos a hablar de la situación del magisterio que fue expuesta ante el Acuerdo Nacional por la Ministra de Educación, Marilu Martens, en una sesión extraordinaria. Informó que se evalúa el reemplazo de los docentes en huelga. Vamos a ver este lunes cuál es el índice de retorno de los docentes a las clases. Este lunes se toma la decisión entonces. Así es. La titular de Educación, Marilu Martens, afirmó que desde este lunes 28 se tomarán medidas necesarias en favor de los alumnos si la huelga no se levanta. Fue en la sesión extraordinaria del Acuerdo Nacional convocada en Palacio de Gobierno. Poder también ya empezar a hacer la contratación de profesores de reemplazo en caso de los profesores no regresen y nuestros estudiantes no se vean perjudicados. Múltiples representantes de los partidos políticos han coincidido en la necesidad del sistema de evaluación que está fundamentado en la ley. Durante la sesión la ministra Martens dio detalles sobre las dimensiones de la huelga y agregó que una de las principales trabas fue la falta de dirección por parte del profesorado. No es que no los hemos recibido, los hemos recibido, los hemos escuchado, pero ustedes pueden ver la verdad, la variedad de pedidos que hemos tenido, la variedad de representatividades dentro de inclusive una misma región. Sobre la oposición de los profesores a ser evaluados, Martens señaló. Ningún docente de los cerca de 5.700 docentes que serán evaluados rendirá la evaluación sin estar familiarizado con los instrumentos, con los criterios, los materiales, la metodología de la evaluación de desempeño. También se destacó la publicación del decreto de urgencia por parte del Ejecutivo que hace oficial los compromisos asumidos con los maestros como el incremento del piso salarial a 2.000 soles, la entrega de beneficios a los maestros contratados y nombrados como CTS y subsidio por luto y sepelio. Durante dos horas sesionaron en privado junto a los representantes de las fuerzas políticas, líderes de gremios sindicales y empresariales, así como de gobiernos regionales. Al final se redactó un documento con las conclusiones de lo debatido, entre ellas figura el mantener la política de diálogo abierto. Reconocemos la importancia del diálogo continuo como la herramienta para llegar a acuerdos e invocamos a que se reanuden las clases cuanto antes. El acuerdo fue firmado por los asistentes menos por los congresistas de Fuerza Popular que tuvieron que retirarse con anticipación.